¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video con este taxista de la Ciudad de México. El día de hoy recapitule toda su información, cheque su situación con respecto a Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Les voy a contestar sus respectivas preguntas mediante las cuestiones que a mí me han sucedido, ¿verdad? Un ejemplo, todo el mundo me está hablando del asunto, del compromiso, ¿qué se tiene, qué se conlleva cuando uno compra unas placas? ¿Sale? Sí, las placas de taxi, esas que te costaron $150,000, $100,000, $50,000, dependiendo, ¿verdad? Varios costos. ¿Qué te quiero dar a entender? Mira, de volada te platico mi experiencia. Tú me conoces, yo compré mi vehículo en el 2015, ¿sale? En esa misma fecha yo compré las placas, a mí me valieron $100,000, $100,000. El punto fue que en estas placas que el señor me vendió, la famosa concesión, le robaron el carro, el señor fue a levantar el acta por robo de vehículo, ¿sale? Y en automático tuvo que levantar el robo de las placas de la concesión, pero, punto significativo, se le olvidó, se le olvidó levantar el acta por el engomado. El engomado de la parte de atrás, donde va pegado hacia el parabrisas, ¿verdad? Al medallón. Ese engomado te lo piden cuando tú vas a hacer el reemplacamiento o sustitución de la misma concesión en CEMOVI, en Las Torres, en San Andrés, ¿sale? Entonces, pues yo adquirí esas placas. Cuando yo de inicio no sabía absolutamente nada del taxi, acudí con un gestor. Este gestor me hizo una investigación exhaustiva, minuciosa de esas placas, que no tuvieran candado, que no estuvieran dobleteadas o del mismo, que hubiese otras, otras placas, ¿verdad? Que no tuvieran deuda con revista, con tenencia, con otras cuestiones del taxi. Yo no lo sabía, por eso es que acudí. Así es que, si tú tienes duda, pues ve personalmente al módulo de San Andrés, allá en Las Torres, para que tú puedas manejar la validez exacta de esas placas. Una vez que yo llego con el resultado, a donde fui a hacer la investigación, se la presenté al dueño y le dije, oye amigo, tú me estás pidiendo 100 mil pesos por tus placas, pero no están al corriente. Deja de eso, del corriente, que no están al corriente. Ni siquiera, ni siquiera las tenía físicamente. Recuerda que se las habían robado. Recuerda que se las habían robado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señores? Porque tú tienes que comprobar con ese documento del acta de robo de placas, cuando vas a hacer el reemplacamiento. Tienes que llevar el ministerio público, el acta levantada ante el módulo de San Andrés. Pero, pero, tiene que estar actualizada. No, 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 una cosa, señor. Cuando a mí me enseñó el acta que fue a levantar la persona que me vendió la concesión, resulta que fue del año del caldo. Ya tenía dos años y medio, más o menos. ¿A qué voy con todo esto? Que tengan cuidado, señores. Si no saben, si no saben, pregunten, comenten. O fácil, suscríbanse aquí al canal de, como dice aquí las letras, taxi, gratis, rover. Sale, señores. Aquí hazme las preguntas. Estoy realizándolos en vivo todos los días, de lunes a viernes, de seis, perdón, de siete a ocho de la noche. Así es que, déjate, termino de platicar. Cuando yo le entrego, se le llama sabana. Cuando yo le entrego la sabana, la información. Ahí decía que le faltaba la revista. No sabes, no sabes. No recuerdo exactamente, les soy honesto, no recuerdo exactamente. Si cada revista ya con todo y multa pagada estaba en dos mil quinientos o en cinco mil pesos. No recuerdo. De vía dos, de vía dos sale. Entonces, amigo, por favor, haz una exhaustiva investigación de esas placas. Acuérdate que hay serie A, acuérdate que hay serie B, acuérdate que había serie M, hay serie LP, etcétera, etcétera. Ahorita ya, en teoría, ya están en una sola denominación. Inician con una letra, cuatro números en el centro y una letra al final. Esas son las nuevas placas de un taxista de la Ciudad de México. ¿Sale? Siguen habiendo para discapacitados, siguen habiendo todavía A y B para aquellos que no han concluido su cambio, su reemplacamiento. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa, señores, con el asunto de la placa? A la gente que me está preguntando. Aunque tú hayas dado de baja tu carro, o sea, porque te lo robaron, porque supiste que ya no era negocio y diste de baja la concesión, porque era de tu hermana y tuviste bronca con tu hermana y sabes que ya lo di de baja y todo eso. El motivo que fuese que lo hayas dado de baja, resulta que sigues considerando el asunto de la revista. ¿Sale? Tienes que pagar la revista, aunque en este caso no lleves el vehículo. Pero, de preferencia, es que sabes que va inmiscuido. Para presentar en este año, el 2020, pues tienes que llevar ciertos requisitos. Y si no cumples, pues en pocas palabras vas a tener que pagar la multa. ¿Tienes dudas? Acércate a los diferentes módulos, pregúntales. O ve a ver mi video, ve a ver mi video en donde yo te pongo los teléfonos de Limbea, de Semovil, de todos los teléfonos que tiene que tener un taxista. ¿Sale? Para que no tengas ningún problema de salir de casa, solamente marques y preguntes. Que no me gustan los teléfonos, Robert. Pues ve las diferentes redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Hay todo, todo de las diferentes instituciones en medio de estas páginas. ¿Sale? Punto siguiente. Oye, Robert, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que yo, aunque ya no tenga el carro, aunque haya dado de baja el asunto de la unidad, ¿tengo que seguir pagando revista? Es cierto, señores. Tienes que estar pagando revista. Y obvio, si tu carro está generando tenencia, tienes que pagar la tenencia. Tienes que ponerte al corriente. Entonces, si tú piensas que de ahí termina todo tu cuento con el asunto de la concesión. No, señores. No. Todavía les corresponde, le sigue. El cambio de la concesión. Tienes que pagar un derecho. Un derecho de cambio de concesión. Que más o menos oscila entre 11 y 12 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que fulanito se las va a vender a perenganito. ¿Sale? Ya llegaron a un acuerdo. En mi caso, 100 mil pesos. 100 mil pesos. Ya que me las dé al corriente. Que me las dé al corriente. Que me las dé físicamente. Físicamente. Cosa que en mi caso no sucedió. Yo todavía tuve que pagar las placas. Tuve que pagarlas. Es una cosa increíble. El que no sabe saber quiere. Pero bueno. Esta persona dice. Bueno, 100 mil pesos por las placas. Ok. Y entonces dice. Bueno, ya te las voy a pagar. Se las paga. Pero para que pasen de este nombre a este nuevo concesionario. En este proceso hay 11 mil pesos. De 11 a 12 mil pesos. De hecho, aprovecha. Ahorita en el 2020. Hay condonación. Hay descuento para tu beneficio. También hay descuento en el asunto de la revista. También hay descuento en el asunto de la baja. También hay descuento en el asunto de la tarjeta de circulación. ¿Sale, señores? Todo está. Todo está enfocado a que tú te suscribas al canal. A que me hagas las preguntas en el en vivo. Para que te quites de esta duda. De esta duda. No es fácil. No es sencillo. Mucha gente ahorita dice. Oye, Robert. Pero es que yo no sabía. Yo tampoco. Yo en verdad. Se los juro. Que cuando inicié. Muchas cosas. Muchas cosas. En verdad. Yo no sabía. Entonces. Les paso el tip. Espero que vayan viendo mis videos. Les analizo. Les doy secuencia. A cómo pagar la revista. En dónde pagarla. Mediante qué página. Porque hay errores. En algunas. En algunas no les da el descuento. En otras sí. Pero está. El descuento con. Con error. Este. Aquí te digo. Cómo tramitar tu licencia tarjetón. Por cierto. Si tú estás viendo. Lo de la licencia tarjetón. No hay descuento. Para este 2020. No hay descuento. Así es que. Señores. Yo los invito. A que. Me regalen. Un like. Como dice aquí arriba. Regálame un like. Una manita arriba. Ahí. Ahí. Mira. Por aquí. Por aquí. Está. Una manita arriba. Regálame una manita arriba. Aquí dice. Taxi. Y. Robert. Soy un taxista. De la ciudad de México. Que regala los viajes. Todos los lunes. Ya estamos informando a la gente. Ya viene la revista. Y sobre todo. Suscríbete. Suscríbete aquí. En estas letras rojas. Cada. Que yo suba un video. Te va a llegar. A la puerta. De tu celular. De tu tableta. De tu computadora. De tu pantalla. De tu iPad. O sabrá Dios. Qué dispositivo tienes. A la mano. Para que me puedas ver. Sale. Activas la campanita. De las notificaciones. Y le pones en todas. Es completamente gratis. Gratis. Es completamente gratis. Ten mucho cuidado. Con el asunto. De tu. De tu concesión. No. Vayas a tener. Algún retardo. Algún. Mal. Un mal paso. Cuídense señores. Bye.